Este viernes se inauguró la decimoquinta edición de la Feria de la Construcción y la Vivienda Fercón 2014. Benjamín Lanzas, presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción, dijo que para este año esperan un crecimiento en el sector del 20%, tres puntos más que el año pasado, cuando cerró con el 17%. Cuando usan los techos, los nicaragüenses pueden ver las nuevas tecnologías constructivas, equipos con maquinaria pesada, equipos livianos, tecnologías nuevas, pasando por GPS, productos innovadores, productos a la vanguardia de la construcción, concretos livianos, aceros, techos, flys en pisos, productos de PVC, etc. Todo lo que nosotros necesitamos en el sector de construcción, desde una remodelación bastante ligera, hasta la construcción de un edificio o de una urbanización. Por su parte, la empresa privada habló sobre los proyectos que se ejecutan actualmente. Tenemos proyectos que van a cambiar la infraestructura necesaria que tiene el país o que necesita el país. Estamos hablando de un proyecto que ya es una realidad, el Hospital Occidental, que va a significar mil empleos. Estamos hablando de la pista de Huacalito, que va a significar sin empleo. Estamos hablando del nuevo estadio nacional. Estamos hablando de los hoteles que ya se están construyendo en la capital y de una serie de diferentes proyectos pequeños y grandes que no solo se dan en este ámbito de la capital, sino que lo importante es que ya estamos viendo que Managua no es Nicaragua. FERCON 2014 tiene como objetivo dar a conocer las diferentes evoluciones tecnológicas y la calidad de los materiales de construcción. En ella participan más de 100 expositores y estará abierta hasta el 6 de julio.